¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a los Juegos de Demi Lleva. Hoy tenemos un juego nuevo. Way of the Turtle. El camino de la tortuga. ¡Mira cómo miran estos canelos! ¡Cómo miran los caneletes, eh! Mira, están así, mira, están así. ¿Cómo será este juego? ¿Será chulo? ¡Mmm! No volvería a confiar en el reporte meteorológico. Espero que esté bien. Capítulo 1. Encuentra a la señora tortuga. Esta luna de miel ha comenzado genial. ¡Ah, pues sí! ¡Mamá, son los nekis! Sí que son novios. Sí que son novios, se va. Toca para saltar. A ver. ¡Ah, mía, mía, mía! ¡Como más alto, chaval! ¡Ay, coge monedas! Mantén presionado para saltar más alto. Mira cómo miran. Te estáis mirando. Allá va. Toma ya, mira qué guay. ¡Ah! ¡Ah, mira! Y haces así y cambia. ¡Ah, amigo mío! Creo que se caiga el agua. Ok. Pero es una tortuga, se ve a nadar, ¿no? Sí. Casi se cae. ¡Allá va! Es una tortuga muy aventurera, ¿eh? ¿No? Sí. ¡Genial! ¡Es una divertida! Me pregunto qué es este lugar, dice nuestra amiga la tortuga. ¡Hala, chavales! ¡Qué difícil es eso, ¿no? ¡Ah, vale, es de salto! ¡Lo puedo hacer yo! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! A ver, ¿qué es eso? Para saltar se pulsa, así. ¡Poing! ¡Ah, vale! ¿Vale? Y si pulsas más rato, salta más alto. ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Oh! Lo que pasa es que hay que saltar en el momento justo porque si no... ¿Qué es eso, tío? Eso es para recuperar el tiempo para que no te... ¡Ah! Bueno, ¿cuántas monedas? ¿Y las monedas para qué serán? Para comprar más cosas... Para comprar más cosas que son divertidas. No se puede parar la tortuga, ¿eh? Porque si te paras... Si te paras, te pueden caer los pinchos esos, ¿eh? ¿Verdad? ¡Ah! Ah, mira, por aquí. ¡Oh! ¡Ah, que estamos llenos de vidas! Había una vida ahí por si acaso nos hacía falta. ¡Wow! Mira, ¿y esto qué es? Para y protégete con tu caparazón, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Oh! ¡Toma ya! Mira, nos hemos puesto el caparazón fuerte, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ah! Aquí hay que volver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! Mantener, pone. ¡Ah! Pero... Ah, mantener aquí, aquí, aquí. Si mantienes en este lado, se queda como caparazón y no te pueden hacer nada. Mira. Ahí va. Pues sí que te, sí que te, sí que te dejan seco. Yo creía que no te hacían nada y nos han machacado. ¡Madre mía! ¡Qué manera de hacer el canelo! Cuando te queda una vida, coge ese, ese corazón, ¿vale? Vale. Habrá que saltar, que volver a por el corazón, entonces. Esto me gusta. A ver. ¡Ah! Cuidado. Bueno, ya hemos comprobado que sí que te aplasta eso, ¿eh? Digo, yo, yo creía que si estabas en el caparazón, no, pero sí. ¡No! ¡Caparazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, chaval! ¡Esto es difícil! Esto es un poco difícil. ¡Quieto! Ahora hay que pasar. ¡Quieta! ¡Uy, chaval, casi! ¡Ahora! ¡Madre mía, madre mía! Esto es un poco... ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Corre! ¡Santa! ¡Uy, chaval, casi nos da! A ver. Vale. Vale. ¿Has visto? ¿Qué ha dicho el chaval? ¿Te has fijado qué había dicho? ¡Ah, mira! ¡Qué guay! ¡Vamos, rápido! Vale, ya hemos pasado. Oye, qué pasada es esto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es malo? ¿Eh? A ver. ¡Ah! No sé si es malo, ¿no? ¿Y si lo tocas? Creo que habrá que saltarlo. ¡Ah! ¡Oi, va! Es malo. Si lo tocas es malo, pero si saltas encima... ¡No, no, no! Sí, lo hemos pillado. Si saltas encima lo destruyes. ¡Vamos a pillar un corazón que hay ahí! ¿Dónde? 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 Vale. Evan va a pillar un corazón. Vale, corazón, venga. Ahora saltamos. ¡Vamos a pillar un corazón! A ver. Hay otro. A ver, para el otro lado. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Tenemos todas las vidas, no nos hace falta. ¿Cierto? ¡Tírate al agua! No podemos tirarnos al agua, Dani. ¡Ahora! ¡Rápido, vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí! Bien, ¿no? ¡Uy, qué fácil de momento! ¡Madre mía! Toma, ya hemos llegado a un... ¡Ah! Eso será... Esos... Esas cosas que se iluminan yo creo que es... Que sí. ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay que tocar para saltar. ¡Dónde va, Alche! ¡Hala, Dios! Pues nos hemos comido los dos troncos, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, ya no está mal. Hemos completado un nivel de estos. Costa de estrella de mar. Vamos allá. Solo nos queda una vida, ¿eh? Así que a ver si encontramos vidas porque si no... ¡No! ¡Sí! ¡Ay, mira! Había una vida. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Dos vidas, chaval! ¡Ah! ¡Ah, no, tío! Hay que saltarle encima a esa cosa para eliminarla, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Pues pero hay algo. ¿Hay algo? A ver. ¿Qué es eso? Encuentra un fragmento. ¡Ah! ¡Cazador de tesoros! Debe ser un fragmento de un tesoro. ¿No? ¿Porque pone ahí cazador de tesoros? Sí. ¡Uh! Cuidado que esto es difícil. ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Uy! Mira, qué muñeco más. Hola, extraño. Pareces perdido. Te va una manoguía un mapa muy barato. Estoy buscando a un amigo. ¿Has visto a una tortuga como tú? No, pero mi mercancía, no sé qué. ¿Por qué no echas un vistazo? Mola cómo hablan, ¿eh? Desliza para abrir la tienda. ¡Ah! Vale, se pueden comprar. Con los fragmentos se compran cosas. El mapa es... Permite que el lector viaje rápidamente a lugares descubiertos. ¡Ah! ¡Dos mil dos cincuenta y cuatro! Es que no tenemos dinero, tío. No todavía. Dulce de castor. Oye un sonido cuando hay un castor cerca. Pues vamos a tener que seguir porque no tenemos bastantes monedas. Así que tenemos que seguir. Vale. No, por ahí no. Que ya está el viejo ese bebécico. A ver. Y por aquí. Bebécico. Cuidado. Ahí va, chaval. ¿Qué había en el otro lado? Eh, eh, eh. No, 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 no. Sí, que se caiga el agua. A ver. Pues se ha caído. Sí, pues nada. Pierdes una vida. Si te caes, pierdes una vida. Se ha ido a la playa. Toma ya, chaval. Toma ya. ¡No! Tío, no. ¡Ah! ¡No! ¡Hala! ¡No! Bueno, pues nos han dejado fuera de combate y tenemos que volver. Hay que pillar todas las monedas para comprar las cosas, eh. O sea que tenemos que tener cuidado, ¿no? Más cuidado aún. Cuidado, eh. ¡Wow! 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 Vale, ahora para el otro lado. A ver si... Vamos a ver si podemos... No, no. ¡No! ¡Ay! Cuidado. A ver si lo dejamos seco a este también. ¡Point! Bueno, pues los hemos eliminado a todos. ¡Nos queda una vida solo, eh! ¡Ah! ¡Atención! Ay, aquí hay algo. No. ¡Ay, hay una cosa debajo! ¿Dónde? Mira. ¡Ah! Por ahí. Por ahí se me va. Pues entonces tenemos que llegar ahí. ¡No! 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 Aquí se empieza a complicar la cosa, eh. ¡Ahora! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Ay! ¡Bien! Hemos llegado aquí. Pilla los monedos. Sí. ¡Salta! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Esto es lo más difícil. A ver. ¡Salta! ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué difícil, amigo! ¡Vida! ¡Quieto! A ver... ¿Y por qué no pillamos la vida? ¡Arriba! ¡Quieto! ¡Ahora! Vale. ¡Ya, ya, ya! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Y no, no! ¿Qué va a coger esto, tío? ¿Por qué? Vamos para abajo. ¡Ah! Toma ya, chaval. ¡De momento! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué difícil es esto, tío! ¡Para qué difícil, para mí! ¡Ja, ja! ¡Claro! Cuidado, cuidado. Vamos para allá, ¿eh? ¡Quieto! ¡Salta! ¡Bien! ¡Lo tenemos controlado! ¡Lo tenemos controlado! Un poco difícil esto, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! ¡Chicos! ¿Qué? Ha cambiado la música en esta pantalla. Parece más misteriosa. Por ahí. Hay una trampa de pinchos ahí, ¿la ves? Sí, sí. ¡Ah! ¡Vas a poder ir a otro lado! Es que no se puede, Dani. Solo se puede ir para... ¡Ah! ¡Hala, chaval! Vamos. No se puede elegir dónde vas. Tienes que ir hacia adelante todo el rato. Bien. De momento vamos bien. ¡Salta! ¡Para la tortura! ¡Salta! ¿Dónde va? ¡Salta! ¡No! ¡Salta! ¡No! ¿Qué haces? Tío. Se ha equivocado el juego. ¡Ah! Mira, no llega. Hay que saltar. Hay que saltar enseguida, ¿eh? ¡Ya! Muy bien. ¡Ah! Y nos hemos dejado una moneda. ¡Vamos! Ahí hay otra y no pasa nada. ¡Vamos! ¡Y hay más monedas aquí! ¡Monstruito! Vamos a esperar para saltarle encima, ¿eh? Bueno, no. Da igual. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salta! ¡Poink! Pues no saltó el fin. Bien. Hemos llegado al... Tomáte, rápido. A ver... ¿Eso qué es? ¿El qué? ¡Ostras! ¡Cuántas trampas, chaval! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! Ah, bueno, menos mal que tenemos el checkpoint este. Bien. Vale, ahora sí. ¡Quieto! Ya está claro, ya está claro. Tranquilo. Déjate pasar de los pinchos. Qué difícil, chaval. Ya está claro lo que hay que hacer, ¿vale? Hay que saltar aquí. Y ahora saltar al otro lado. Y ahora saltar al otro lado. ¡Vamos! Ahí hay una cabaña. Hay que aplastar a este. ¡Ñas! Toma ya. Vale, vale. ¡Bicho, bicho! ¡No! Ahora sí. Flasca. Bien. Cuidado. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Tramposo! Nos quiere hacer trampa el bicho, ¿eh? Vale, venga. ¡Eh, vuelve, vuelve, vuelve! ¿Ves? Aunque vuelvas no va hacia el otro lado, Dani. Solo puedes ir en una dirección. A ver. Vale. ¿Eh? Oh. Vaya. Mira, qué guay. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ostras, qué difícil! ¡Uf! Madre mía. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Qué difícil! ¡Allá vamos! ¡Salto! ¡Salto! ¡Uhala, qué... Madre mía, nos hemos caído en el agua, tío. ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡Salto! ¡Bien! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Nuevo caparazón! ¡Me gusta! ¡Sale en una remetida hacia adelante! ¡Toma ya! ¡Qué guay! Entonces no... Mira, nos han cambiado. ¡Toma! ¡Cambia como el viento! ¡Qué guay! ¡Toca para usar habilidad! ¡Ah! Mira, qué guay. El de antes se frenaba. Ese es el poder que tiene. ¡Ah! ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Qué guay es el poder, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como se... ¡Toma! ¡Cómo mola el poder, chaval! ¡Qué guay, tío! ¡Ah! Y puedes cambiar el caparazón. Depende del caparazón que necesites. ¡Ah, vale! En cada sitio se tiene... En cada... No puedes volver al otro. ¿Ves? Cambias el caparazón. No, me gusta más este. Este mola, ¿eh? ¡Toma! ¡Cómo mola el poder! A ver... ¡Poing! ¡Bien! Bueno, amiguitos, pues esperamos que os haya gustado este juego, El Camino de la Tortuga, que a Dani y a Evan parece que no les gusta mucho. ¡Sí! ¡A mí sí! ¡Es como... ¿Y a ti, Evan? Sí. Es muy chulo el juego, es muy chulo. Y seguiremos jugando, pero eso tendrá que ser en el próximo vídeo, porque este... Se ha acabado. ¡Se acaba ya! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!